Cristiano Ronaldo ha protagonizado el reencuentro con el portero polaco Czesny después de la victoria de Portugal ante Polonia por la Liga de las Naciones. En el pospartido los ex compañeros que coincidieron en la Juve tuvieron un rápido reencuentro donde cruzaron unas palabras, todo esto mientras Cristiano atendía a unos pequeños fans. Czesny le comentaba a Cristiano que ha fichado por el Barça a lo que el portugués le pregunta si está feliz. Pero lo que más ha llamado la atención es la última frase de Cristiano cuando le dice a Czesny tuviste que retirarte para fichar por un equipo grande. Sin duda estas palabras no han gustado en Italia, especialmente en la Juventus donde Cristiano vistió los colores del equipo de Turing y ahora da a entender que la Juve no es de los grandes del fútbol para él. Además otro detalle es la consideración que tiene Cristiano con el Barça. El uso reconoce que el FC Barcelona es de los grandes equipos. Recordemos que no es la primera vez que lo hace, en su momento cuando era jugador de la Juve también reconocía al Barça como un grande a pesar de atravesar un complicado momento. El Barcelona está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona. Yo estoy segurísimo que ellos van a ultrapasar este mal periodo. Todas las equipas tienen una mala racha y están pasando por eso, pero no dejan de ser Barcelona una excelente equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!